Música Hombre tranquilo, pero de pocas palabras es el viejo Es muy calmado, pero con el amigo se pone muy loco yo Y los consejos de su padre en la memoria siempre lo llevó Y la bendición de su madre lo hacen un hombre mejor En un ranchito de Basabelo mirarán a aquel plebo Amigo del amigo, pero si tú eres que da bien No te arrime el rego, no le gustan hipocresías Él siempre trae muy buenas vibras y eso ya lo demostró Pues al mío nada Él compadió ¿Ya le vas a ocurrido, compadiado? Ay, no mal Que le compagí Y extraña a sus abuelos Pero allá desde el cielo a él lo han de cuidar Sus dos bellas hermanas Y su primazo que a él nunca le ha de fallar Pues al millón está el viejo Él sabe que tanto lo quiero Primo Gerardo la mano nunca la he de aflojar Primo Gerardo la mano nunca la he de aflojar Primo Gerardo la mano nunca la he de aflojar Primo Gerardo la mano nunca la he de aflojar